DJ Monchi, mucho nivel, favorito de caiseo, hasta choque Los Dirti, Laia Antiga, Alex Casuli, Estirio Montaño Alecí Balanca, Alejo de Verdad, Suárez Pauca, Papá Mejor estar solo que mal acompañado, maluco que lo tengan a uno cachoneado Que salga a la calle y que lo tengan acabado, diciendo la gente y viene el cabroneado El cabrón consciente, dice la gente, le cuentan los serpentos y dice, dice que si vente Que uno es mentiroso y que uno es bochinchero, y tiene más cuernos que 20 mil cerneros La gente se jura, amor eterno, pero ambos son conscientes de que viven con los cuernos Eso de ser infiel se volvió algo moderno, eso está de moda, anótalo en el cuaderno Y la gente se jura, amor eterno, pero ambos son conscientes de que viven con los cuernos Eso de ser infiel se volvió algo moderno, eso está de moda, anótalo en el cuaderno Por eso es que yo con nadie me comprometo, ya no existe el amor, ya no existe el respeto Por eso es que yo me dedico poco a poco, a estar relajado y levantando culos locos Y por eso es que yo con nadie me comprometo, ya no existe el amor, ya no existe el respeto Por eso es que yo me dedico poco a poco a estar relajado y levantando culos locos Es que yo no sé cuál es el sexo más infiel, será que es el hombre o acaso la mujer Yo creo que por igual es lo que a mí se me ocurre, las mujeres son sorderas y al hombre lo descubren Es que yo no sé cuál es el sexo más infiel, será que es el hombre o acaso las mujeres Yo creo que por igual es lo que a mí se me ocurre, las mujeres son sorderas y al hombre lo descubren Mejor estar solo que mal acompañado Maluco que lo tengan a uno cachoñado Que salga a la calle y que lo tengan acabado Diciendo la gente ahí viene el cabroñado Cabrón consciente, dice la gente Le cuento los eventos y dice que no inventes Que uno es mentidoso y que uno es bochinchero Y tiene más cuernos que peste mi cernero Mejor estar solo que mal acompañado Maluco que lo tengan a uno cachoñado Que salga a la calle y que lo tengan acabado Diciendo la gente ahí viene el cabroñado Cabrón consciente, dice la gente Le cuento los eventos y dice que no inventes Que uno es mentidoso y que uno es bochinchero Y tiene más cuernos que peste mi cernero ¿Usted quiere algo en serio? Pues yo no, discúlpeme mamita yo no quiero ser cachón No me salga por rara yo no soy ningún huevón No quiero que me pasen ni como mi amigo chón No quiero que me digan ahí me desalto cachón Nada de compromiso sigamos siendo solo ¿Qué pasó? En Suárez, en Suárez se quedó No quiero sonar grosero ni tampoco atrevido Comemos una platao, una ala de rocío Y salimos tendidos para el poli despertivo Y si luego nos vimos, no nos hemos conocido Mejor estar solo que mal acompañado Maluco que lo tengan a uno cachoñado Que salga a la calle y que lo tengan acabado Diciendo la gente ahí viene el cabroñado El cabrón consciente, dice la gente Le cuenta los eventos y dice que no inventes Que uno es mentiroso y que uno es bocichero Y tiene más cuernos que peste mi cernero DJ el caiseo Favorito de caiseo Alex Casoli, Raya Antiga DJ Monchi, DJ el Mago Alex y Palanta Vive en Montaño Vámonos 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 mi Gracias.